hola chicas bienvenidas nuevamente al canal espero se encuentren muy pero muy bien hoy voy a estar haciendo una transformación de corte de cabello en capas cortas como pueden ver mi clienta tiene el cabello muy largo y maltratado así de que le voy a cortar de lo largo más o menos por aquí para que lo largo le quede debajo de los hombros y después le vamos a hacer sus capas cortas y ya tengo aquí el cabello limpio lavado ahora voy a comenzar separando el cabello en secciones de la parte de enfrente divido solamente en dos y de aquí de la parte de atrás en una línea recta ahora tomo una pequeña sección de la parte de aquí del medio y esta la voy a usar para que sea mi guía para cortar el resto de lo largo del cabello ahora tomo un poco de mi guía y la uno con otra pequeña sección del cabello de al lado y corto y así voy a seguir guiándome con la guía para seguir cortando y ahorita solamente estoy cortando lo que es lo largo del cabello para que quede bien parejito de aquí de la parte de abajo de lo largo del cabello y ahora voy a tomar una pequeña sección de cabello de aproximadamente dos a tres centímetros de ancho y me voy a guiar con la guía que tengo del cabello que ya corté aquí en la parte de abajo ahorita chicas solamente estoy cortando a cero grado esto quiere decir que solamente estoy cortando de lo largo del cabello que es lo que queremos que el cabello nos quede bien parejito de la parte de aquí de lo largo de abajo ahora voy a los laterales tomo una sección pequeña y lo voy a unir con el cabello que tengo ya aquí cortado de la parte de atrás usándolo como mi guía también les recomiendo que cuando hagan estos cortes mantengan el cabello bien húmedo bien mojadito para que de esta manera tengan más control a la hora de agarrar el cabello y tengan un mejor resultado y ya tengo aquí cortado todo lo largo del cabello ahora voy a empezar a cortar las capas cortas voy a tomar una pequeña sección de aquí de al lado que esta va a ser mi primer sección que voy a cortar para las capas elevo el cabello a 135 grados y me voy a guiar con el cabello de aquí de la parte de abajo el cabellito este de aquí de abajo para que sea mi guía miren aquí pueden ver esta es la guía y voy a cortar este corte es ideal para las mujeres que quieren un cambio de imagen más moderno o atrevido o también para las mujeres que no tienen mucho tiempo para estarse arreglando el cabello y quieren un corte de mantenimiento más fácil este corte en capas es muy fácil y muy práctico de peinar ahora voy a tomar una pequeña sección del cabello que ya corte en capas y lo voy a unir con otra sección y voy a seguir cortando usando este cabello como mi guía y así voy a continuar tomando pequeñas secciones guiándome con mi guía y cortando a 135 grados y listo ya tengo aquí mis primeras capas cortas como pueden ver como pueden ver estas capas le dan bastante movimiento al cabello queda muy padre el corte ahora voy a continuar haciendo el mismo procedimiento todo alrededor hasta llegar al próximo lateral tomo mi mecha guía y la uno con otra pequeña sección me aseguro de peinar muy bien mi sección estirar muy bien el cabello y de que mi clienta tenga derecha su cabeza para que de esta manera el corte de cabello quede bien parejito y ya termina de cortar todas las capas todo alrededor ahora lo que voy a hacer es degrafilarle un poco en la parte de enfrente voy a peinar muy bien el cabello hacia abajo tomo el cabello en diagonal y corto con la punta de la tijera y listo ya tenemos aquí un degrafilado miren que bonito queda y ahora con las tijeras de entresacar voy a entresacar un poco las puntas para que de esta manera las capas tengan un aspecto más difuminado y con movimiento www.peir.com.br y listo ya el corte está terminado ahora voy a aplicar un poco de tratamiento sin enjuague y protector térmico y paso a peinar el cabello y listo chicas ya tenemos aquí una transformación de corte de cabello en capas espero que este vídeo les guste y les ayude si tienen preguntas o comentarios por favor no olviden dejármelos y yo con mucho gusto se los voy a contestar no olviden darme un dedito arriba gracias y hasta la próxima